Hoy, jueves, fue una noche muy especial en, minuto para ganar, el ciclo de telefe que conduce Marley y cuya nueva temporada comenzó el lunes último. ¿Qué es Marley? Antes de comenzar la emisión del jueves de, minuto para ganar, Marley tuiteó una foto junto a su hijo Mirko mientras recorrían el estudio, luego, Marley mostró el detrás de cámara del programa de entretenimiento mientras tenía a Mirko en brazos. Hasta allí, la cosa venía tranquila. Pero un rato después, el niño se adueñaría de la escena, como le habría sucedido a cualquier otra criatura de su edad. A Mirko le llamó la atención todo lo que estaba dispuesto en el estudio para los juegos y se dedicó a divertirse, ajeno al hecho de que tantos televidentes estuvieran pendientes de él y al hecho de que su nombre fuera tendencia en Twitter. Mientras Mirko se divertía lo grande, su papá contó una situación desopilante, mucha gente me pregunta por qué no le pongo zapatos dijo, y yo le pongo zapatos pero el problema es que no le entran porque tiene el empeine muy grandote, fascinado con las pelotas de ping pong color naranja. Mirko se largó a correr por el estudio, de lo más entretenido, hasta que terminó tirando todas las pelotitas que estaban dentro de un recipiente a la espera de que jugara el participante. Va a ser difícil esta temporada de Por el Mundo reflexionó Marley, porque antes lo tenía UPA y listo, pero ahora que ya camina, Mirko siguió recorriendo la escenografía, tranquilísimo, y el participante no podía comenzar el juego. El programa va a durar hasta las 2 de la mañana, comentó, cae entre risas, Marley. Punto. Al final, terminaron convenciendo a Mirko de que se fuera un rato con Noelia Marzol, la compañera de trabajo de su papá, para que el ciclo pudiera seguir con su rutina. ¡Suscríbete al canal!